La verdad que vienen con muchas expectativas, así que por ahora ordenaditos estamos laburando bastante. ¿Qué están desembarcando? Acá estamos armando carpas, ya vino una carpa de la que estaba el año pasado de circo y están llegando unas carpas más que nada para el trabajo nuestro acá porque está frío de la mañana y necesitamos un lugar para estar más tranquilo. Bueno, faltan 24 días, ya se han vendido 30.000 entradas. Exacto, sí. Estamos más o menos en 30.000 entradas vendidas. Y bueno, esperando que los chicos terminen de comprar las entradas. El local es en calle Córdoba, 132. Y bueno, andamos bien con el tema de entradas, estamos bastante bien. La movida empezó hace una semana y pico ya, como ves, están todos los vallados armados, todos los postes, alambrados, todo eso hemos empezado hace una semana. Y ahora estamos esperando que lleguen los proveedores, las carpas, la gente de iluminación, de estructuras. Pero bueno, va a estar bueno este año, hay varias sorpresas nuevas que le vamos a presentar a los chicos en Paraná. Bueno, ¿algún adelantito? Y ahí adelanto, estamos, en verdad lo nuevo este año se basa en un escenario y algunas presentaciones en vivo de números artísticos en la fiesta que años anteriores no hemos tenido. No musicales, pero sí que hay algo que ver con el arte y cosas modernas, digamos, que están bastante buenas. Es el lanzamiento de la fiesta a las 20 horas en Salón y Coliseo. Ahí vamos a presentar un poco cómo es la fiesta este año, cuáles son las novedades, cómo son los accesos, cómo es el operativo de seguridad y una serie de cosas más también con la gente de turismo de la municipalidad. Vamos a presentar el fin de semana turístico porque esta vez vamos a tratar de armar todo un circuito turístico alrededor de la fiesta en Paraná. Este año va a haber dos accesos más en relación al año pasado. El año pasado teníamos tres, ahora vamos a tener cinco. Los chicos ya con lo que hicimos el año pasado que identificamos las tarjetas con colores y con letras, ya un poco saben cómo es el sistema y este año le agregamos dos letras más y dos colores más. Entonces en cada acceso vas a ver que tiene una letra grande y el color de tu entrada. Entonces los chicos saben que tienen que entrar por esa entrada y de esa manera evitamos iluminaciones y dispersamos un poco las multitudes. Cuestión de que los grupos entren a la brevedad, digamos. Claro, que es una cuestión de organización y que los chicos entren lo más rápido posible y puedan disfrutar de la fiesta sin amontonamiento ni nada de eso. ¿El precio de las entradas hoy por hoy? El precio de la entrada hoy es 120 pesos. Arrancamos ya hace varios meses y de a poco a medida que se va acercando la fiesta va subiendo un poquito. Bueno, la expectativa, ¿cuánta gente quieren reunir? Y la expectativa nuestra es superar los 40, andamos por como viene la mano parece que vamos a andar bien, pero esa es la idea un poco. ¿Ya saben si se están vendiendo entradas, por ejemplo en el Uruguay, en Paraguay? Sí, hemos tenido, bueno, la gente del exterior, nosotros no tenemos manera de hacerles llegar la entrada porque al interior del país sí mandamos vía, se compran vía internet y las mandamos por correo. Bueno, ahora hemos recibido muchos mails de gente de Uruguay, de Chile, de Brasil y bueno, estamos viendo, le hacemos una reserva y se las entregamos nosotros acá en Paraná. Pero sí hemos recibido notas para ver si pueden venirse a la fiesta.